Sorry I didn't kiss you But it's obvious I wanted to Colorblind Yeah, 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 yeah A veces te odio porque yo te quiero Yeah, 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 yeah A veces te odio porque yo te quiero Yeah, 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 yeah A veces te odio porque yo te quiero Yeah, 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 yeah A veces te odio porque yo te quiero Soy la verdad esculpida, soy el diablo de tu vida Pero también soy el puto que te amo más que su vida Pero también soy el puto que te dio lo que tenía Que te dio todo el amor las 24 horas al día Todo lo que entra tiene que salir Y ahí tú entraste en mi vida, en mi puto cuento Te podría haber quedado pero no fue así Y ahora yo por dentro ya me estoy pudriendo No, no No, 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 no Bubble gone down my throat and it's a curse But my love couldn't get any worse Yo me maté por ti Para hacerte feliz Para hacerte sonreír Pero no estás aquí Porque me haces sufrir Cuando me sacrifiqué Cuando te di lo que pude Aunque jamás lo pediste Yo me maté por ti Para hacerte feliz Para hacerte sonreír Pero no estás aquí Porque me haces sufrir Cuando me sacrifiqué Cuando te di lo que pude Aunque jamás lo pediste He peleado con Cupido Porque se ha confundido Dándome el corazón Pero me había mentido Dejémoslo al olvido Eso fue lo que dijimos Y esa misma noche discutimos y cogimos Pero qué Dime lo que fue Que cambió tu destino El cual compartías conmigo Dime lo que es Pues qué Estoy confundido Pero aún así quiero estar contigo Mírame Esto es lo que es Dos corazones rotos Hacen otro pico tres Otra vez Otra vez Otra vez Sad Gang Sad Gang Otra vez